La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella Pa' mí que se los de ti le dio, porque hoy no salió, solo se quedaron las estrellas hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa, con esa carita bonita eres bella, eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio, si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio, si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito, vamos pa' la playa yo te aceito Te broncea mientras me deleito, ojito celeste, mar de tricks and cake, wow Contigo no hace falta playa, ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla, amarillo girasol Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby tú me hiciste bujería, las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio, si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica, me das calor como si fuera verano julio Que chimba que fuera mi novio, si no es así pues me conformo con un beso tuyo La 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 la, la la la, la la la, la 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 Hey, malunga baby La 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 la, la la la, la la, la la, la 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 Libela Bensha Gaintingtingtingting Gaintingtingtingting Gaintingtingting 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 Gaintingting